Pues ¿qué hace un club tramposo? ¡Trampas! Bienvenidos madridistas, esto es lo último del Barça, la ilegalidad del día. Esto como aperitivo a lo que vamos a ver al final del vídeo, que lo vamos a desarrollar un poquito más. El TAS da la razón a la UEFA sobre el uso ilegal del Barcelona de algunas de las palancas en 2023. Por cierto, la Liga mirando para otro lado. La Cámara de Apelaciones del Órgano de Control Financiero y Clubes de la UEFA decidió que el club azulgrana violó intencionadamente las normas. Importante eso, intencionadamente. Ahora sí, esto como digo lo veremos más al detalle al final. Vamos con Ancelotti que acaba de hablar y ha hablado sobre Mbappé. Le han preguntado y preguntado. Me ha llamado mucho la atención porque la primera pregunta sobre Mbappé y Suecia ha llegado como la séptima o la octava, pero a partir de ese momento y más los medios franceses, muchos desplazados, oye a Valdebebas, para cuestionarle sobre ese tema, ya han empezado con la ametralladora. Ha estado bien Ancelotti porque, bueno, en fin, al final no puede hablar sobre especulaciones y todo esto es una gran especulación de momento. Y por supuesto le han preguntado si ha visto una mejora a nivel físico ya que ha aprovechado este parón para, precisamente ya que no fue con Francia, mejorar en este aspecto. Aquí va una batería de declaraciones de Ancelotti sobre Mbappé y enseguida comentamos. Mbappé ha aprovechado de este parón para mejorar su condición, para recuperar de sus lesiones. Creo que ha mejorado mucho su condición, está muy bien, feliz y con ganas de jugar mañana y de ser importante para el equipo. La verdad es que estos 15 días a él le han ayudado mucho porque es un jugador distinto a lo que era antes del parón. Yo lo veo cerca del 100%, está muy bien, es un placer verlo entrenarse. Me gustaría preguntarte por el aspecto personal, lo anímico, después de todas esas noticias que han llegado, imagino que habrás hablado con él y si esto le puede afectar, ¿cómo le ves tú? Bueno, yo no estoy aquí para comentar especulaciones, yo me focalizo en lo que hace, en el trabajo que hace. Como he dicho, le ha venido muy bien, ha tenido sus días de descanso, que eran programados y nada más. Las especulaciones que salen afuera a mí no le doy cuenta. Voy a insistir sobre Kylian Mbappé porque en Francia es un tema que hace toda la actualidad. Imagino que lo has hablado un poco como él, para saber cómo está, qué has hecho, porque es un tema muy delicado, hablamos de un supuesto caso judicial. Entonces, tú no lo ves afectado, ni te ha hablado de esto, ni has hablado con él. Yo hablo con los jugadores todos los días, te puedo comentar lo que te he dicho antes, que en este momento son especulaciones, yo veo el jugador todos los días, trabaja muy bien, está feliz, está contento y no lo veo afectado para nada, con mucha ilusión de aportar al equipo. No sé qué le pareció a usted que le pillaran en Suecia, saliendo de un restaurante, también de una discoteca, si usted lo sabía y si el club sabía que iba a hacer este viaje a Suecia. Los días de descanso eran programados para él, después creo que cada uno elige lo que quiere hacer. A mí no me importa dónde los jugadores prefieren descansar. Yo me fui a Londres dos días, no he pedido permiso a nadie. Entonces, también no tengo una agencia de viaje para organizar los viajes para los jugadores. Muchas gracias. Adiós. Hombre, quizá feliz, feliz, lo que se dice feliz con todo lo que está pasando, en el sentido de manchar su nombre y tal, no sé qué, no creo que esté. Pero bueno, que Ancelotti hace lo que tiene que hacer en estos casos y no entrar al trapo y ha estado muy bien al final cuando dice que él no organiza los viajes y que de hecho él también se fue a Londres y que cada uno puede hacer con sus días libres lo que quiera. Sobre el tema de si ha mejorado en el aspecto físico o si han trabajado solo con él en el aspecto físico y no en el táctico, una pregunta muy interesante que también le han hecho, ha contestado que no, solo en lo físico, que en la cuestión táctica igual con el tema del intercambio de posiciones, con Vinicius en la izquierda, que es una cosa a explorar, pero que tampoco le han dado mucha importancia a eso y que ha visto muy bien también y que le ha venido fenomenal. Además, la respuesta ha sido así literalmente a la pregunta de la periodista brasileña que siempre está en las ruedas de prensa, de le ha venido bien esto a Vinicius, el hecho de no haber ido con su selección, dice no bien, le ha venido muy bien, o sea que los vea los dos al 100%, o cercanos al 100%, así que vamos a ver si mañana contra el Celta, pues desde luego ya no solo con los dos, sino en general vemos algo distinto del Real Madrid y que nos haga pensar en lo mejor en estos partidos importantísimos que tenemos al frente, ¿no? Celta, Dortmund, Barça, ahí es nada. Los tres próximos, en los próximos días, en un total de ocho o nueve días tenemos todo eso. Atención que viene el tema de los fichajes, que esto me parece muy importante, es la primera vez que Ancelotti dice algo así, cuando se le pregunta en momentos en los que el Madrid está cerca de algún mercado de fichajes, y sobre todo del de invierno, esto es una gran novedad con respecto al pasado. Le preguntan por el lateral si va a ser Lucas Vázquez capaz de tener tantos partidos, de jugar tantos partidos seguidos como hizo hace tres temporadas, la última de Zidane, antes de venir a Ancelotti. Dice que el físico de Lucas Vázquez es uno de sus mayores virtudes y que claro que lo ve, pero al ser preguntado de, bueno, olvidémonos de gente que pueda llegar, el sustituto de Lucas Vázquez, ¿quién es para ocupar el lateral? Y ha dicho sin dudar, Militao. Bueno, pero sí que es cierto que a pesar de esto que va a contestar al principio, que es muy de Ancelotti, ¿no? Yo no he pedido refuerzos, lo vais a escuchar enseguida. Luego dice algo que creo que es un antes y un después. O sea, creo que sí que podemos ver en los próximos meses que el Madrid se refuerce. Está complicado por el tipo de futbolistas que solo encajan en el Real Madrid, pero ya que diga esto Carleto es muy importante, mira. Si usted ha pedido refuerzos al club. No he pedido refuerzos al club porque, por lo visto también el año pasado, creo que se han manejado muy bien las lesiones que hemos tenido el año pasado y creo que vamos a hacer lo mismo esta temporada. ¿Descarta que vaya a haber fichajes en este mercado invernal? Gracias. Bueno, si necesitamos un jugador idóneo para el Real Madrid, no lo descartamos de fichar a un nuevo jugador. Pero buscar un jugador idóneo para el Madrid no es tan sencillo, teniendo en cuenta que, como he dicho, tenemos canteranos que pueden aportar. Desafortunadamente en este periodo muchos de ellos están lesionados. Tenemos la vuelta de Álava, que pensamos que está recuperando bien y que pronto estará trabajando con el equipo. Entonces, de momento, no pensamos de hacer fichaje. Y ahí está el tema. ¿Que solo encajaría a Alexander Arnold? Pues, claro, gente como él, ¿no? Y que pudiese llegar en invierno lo veo muy difícil, pero a lo mejor, como luego queda libre, por todo lo que hemos hablado y especulado en las últimas horas, de la posibilidad de que a lo mejor sí que pidiesen una cantidad por él. Lo veo muy difícil, porque al final el Liverpool sabe que igual se va y tal, pero el Liverpool está luchando por lo mismo que el Madrid, o sea, por ganar una de las ligas más importantes de Europa, la suya, y poder ganar la Champions. Así que lo veo complicado. Vamos ahora con la golfada del Barça, que es importante recalcar esa palabra de intencionadamente. Y Tebas, pues, claro, como comió Laporta con Tebas en su día, se volvieron a hacer amiguitos, y de hecho se confesó aquello de ser más flexible en el tema del fair play financiero, pues en Europa se hace una cosa que en España no se hace, ¿no? Ya podía hacer la UEFA lo que tiene que hacer no solo en este asunto, cuando ve que el Barça es un equipo tramposo, sino también el de Negreira, ¿eh? Ya lo podía hacer. Yo siempre digo lo mismo, y me repito como un loro, y lo sé, pero lo tengo que volver a soltar. Si la ley en España, la ley del deporte, hubiese sancionado al Barça porque no tuviese la cosa esa increíble de que temas graves o delitos graves prescriben al cabo de tres años, el Barça habría sido sancionado deportivamente, y la UEFA no habría tenido más huevos que no invitar al Barça a la Champions. Esto nos tiene que quedar clarísimo para que luego salgan a decir, pero si no hay nada, si no han encontrado nada, no han encontrado nada porque prescribió administrativamente, y porque ahora está en un proceso penal que es mucho más largo y más difícil de demostrar si penalmente hay algo, pero que habrá, estoy convencido, porque hay corrupción deportiva. Pero eso nos tiene que quedar muy claro. Entonces la UEFA ya podía, aparte de hacer esto, también lo otro. El Barça tendrá que abonar una multa de medio millón de euros ya que camufló los ingresos por la venta del 25% de la televisión. El TAS ratifica así la sanción al Barça por saltarse el fair play. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, ha rechazado ese recurso del Barcelona por la sanción que le impuso el órgano de control financiero de los clubes de la UEFA por saltarse ese fair play financiero en ejercicio de 2022. Ha sido multado, o fue multado en su día, con 500.000 euros por declarar erróneamente en aquel ejercicio beneficios por la enajenación de activos intangibles, distintos de las transferencias de jugadores, que no constituyen un ingreso relevante según la normativa. En la Liga, Tebas y en el fútbol español se lo han comido y los otros a Callare, el resto de clubes, vamos. Bueno, ahora el Tribunal de Neon, Suiza, confirma la sanción económica al club que preside Neon Laporta. Los magistrados del TAS consideran que la infracción del Barcelona fue deliberada. El TAS ratifica que el Barcelona insistió en clasificar la venta del 10% de derechos televisivos de la Liga a Sixth Street, a ver si lo digo bien, a Sixth Street, por 267 millones por un periodo de 25 años como ingresos operativos, una de las famosas palancas. Es decir, se presentó como ingreso relevante y no extraordinario. El Barça clasificó las ganancias de la venta como otros ingresos de operación en lugar de clasificarlos como beneficio por enajenación de activos intangibles. Como consecuencia de ello, el FC Barcelona exageró su resultado de equilibrio en sus informes en el periodo 22 del año 2022 en 267 millones de euros. Aquello que decíamos que, bueno, si no hubiese tenido eso, obviamente habría tenido pérdidas y que aquello era escandaloso. Bueno, pues en Europa no se lo han tragado. La primera Cámara de Apelaciones del Órgano de Control Financiero de los Clubes, la CFCV, la que regula el Fair Play financiero, concluyó en 2023 que la evaluación de los ejercicios financieros del 19, del 20, el 21 y el 22 del Barcelona no cumplían las reglas del Fair Play de UEFA por ese hecho. El Barcelona, no conforme, decidió acudir al TAS y recurrió a la sanción. Pero ahora el tribunal confirmará multa y rechaza esas apelaciones del club catalán. En su fallo hace varias advertencias al Barça. El TAS argumenta para confirmar la sanción de la UEFA la supuesta situación financiera desastrosa del Barcelona no justifica ninguna violación de las normas aplicables. Probablemente, esto es durísimo, probablemente si el Barcelona hubiera gestionado sus gastos de una mejor manera no se habría visto inducido a la venta ni al intento de clasificar erróneamente las cantidades recibidas de dicha venta. Y añade, la discrepancia en la clasificación tiene un impacto importante en los resultados de equilibrio del Barcelona no solo ahora, sino también, sin duda, para las próximas dos temporadas. Dado que un periodo de seguimiento cubre tres periodos de presentación de informes consecutivos. Bar a palo, por tanto, en los tribunales para el Barça. Esto sí es un escándalo. Y no todo eso que nos están contando del Bernabéu y de los conciertos. Esto sí que es un escándalo porque aquí estás tratando de engañar en el ámbito deportivo a través de tus cuentas, no solo al fútbol español, sino también al fútbol europeo. Hay que recordar que con jugadores que... Más allá de esto, que luego que se computasen en la palanca para las cuentas anuales, no como gastos extraordinarios. Más allá de esto, está el hecho de que gran parte de ese dinero no lo cobraron en su momento, cuando lo tendrían que haber cobrado. Sí dijeron que lo iban a cobrar y por eso pudieron inscribir a Lewandowski, a Kunde y compañía y ganaron aquella liga. Es decir, es que a mí me parece un escándalo por el cual tendría que dimitir el primero Tebas. El primero Tebas. Pero bueno, va a seguir así la cosa, a pesar de que en Europa le pongan las orejas coloradas al Barça, que es lo que tienen que hacer, y deja en peor situación, desde luego, a la liga, porque aquí no se ha movido un dedo en ese sentido. Que os vaya muy bien, nos vemos en el siguiente. Chao.